Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Jetstream y hoy les traigo otra entrevista semanal, pues esta vez tengo la oportunidad de traerles a 4Zero y dejemos que se presente el mismo. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Las personas que escuchan esta entrevista, muchos me conocerán por el alias 4Zero, mi nombre es Pedro Alcalá, soy de Venezuela y tengo 19 años. Muchos me conocerán por haber estado en equipos anteriores como Brawl y Tesla con el rol de AD Carry. Y también por ser uno de los primeros en Challenger. Y también me conocerán por ser el jugador número uno en el ranking de la tercera temporada en el servidor latinoamericano. La sentencia de muerte conecta con la Kale, se le van a tirar con todo lo que tiene, normamiento inclusive para hacer el knock-up. Viene la definitiva de parte de Brawl para final el avance, espera si se hace esto, doble para la Kale, triple para la Loca y va para más Forcino. Consigue el cuadro y lo va a conseguir nomás, no lo puedo creer Skyshock, el broche de oro de este partido, el broche de oro para la gente de Tesla que se sube al avión. Empieza a soñar y se viene el Penta nomás, van a meterse dentro de la fuente de los rivales y Penta Kill para la... P-P-P-P-Penta Kill. Ok, Forcino, ¿qué juegos jugabas antes de League of Legends? Antes de jugar League of Legends, yo me desempeñaba más que nada en jugar juegos shooters como Counter-Strike 1.6. Counter-Strike 1.6 fue mi juego favorito durante toda mi adolescencia, creo que le habré invertido unos 6, 7 años y lo jugaba básicamente como juego en la actualidad League of Legends. En general, otros juegos competitivos, no he jugado ninguno, creo que este es el más lejos que he llegado y en Counter-Strike traté, pero en ese entonces los eSports no eran algo bastante popular, entonces me conformaba únicamente con jugarlo por dios. ¿En cuál año y en qué más aproximadamente empezaste a jugar LoL? Creo que comencé a jugar LoL a partir del octubre del 2010 porque estaba jugando Call of Duty Modern Warfare 2 y me llegó un amigo y me dijo que... Oye, mira, aquí hay un juego nuevo que es divertido, es de alguno de las personas que trabajaron en Dota, y en ese entonces nada más había jugado Dota una vez, y me presenté el juego y empecé a jugarlo desde esa época. Creo recordar que esas épocas apenas estaban sacando Champions como Blime y Miss Fortune. ¿Cuánto tiempo te tomó en aprender a jugar y dominar el juego? Yo creo que para el tiempo que yo requerí para aprender y mejorar en este juego y aprender a moverme en él, creo que fue bastante amplio. Este, yo al principio del juego yo la verdad no tenía idea de cómo se jugaban los MOBAs, entonces, muchas veces que me invitaban a jugar, siempre él no me deberían invitar porque era muy malo. Creo que poco a poco fui mejorando y en Season 1 logré obtener oro, en Season 2 obtuve platino y ya en Season 3 logré ser challenger. Creo que fui como que poco a poco ir mejorando como iba jugando, pero en general empecé muy mal en el juego, la verdad, no tenía idea de cómo jugar, era bastante malo. ¿En qué momento entraste a la escena competitiva? Bueno, yo creo que entré la escena competitiva a partir de la tercera temporada, después de que Raga anunció el año pasado que iban a hacer un evento en México. Entonces, ahí fue donde por primera vez quise entrar a un torneo de esa magnitud. Recuerdo que entré con mi equipo venezolano, Faceless Order, en ese entonces, creo que llegamos a la semifinal, a los cuartos del tercer bracket. Y creo que ahí fue donde empecé como esas ansias de querer ser un poco más competitivo. Y poco a poco por eso fue avanzando y fueron dándose las cosas que me llegó la oferta de Brawl, que duré unos meses allá y tratamos de participar para ir a Chile, porque no logramos esa meta. Ya después se me brindó la oportunidad de Tesla, en la que pude dar ese salto competitivo de poder ir a un evento presencial de Riot Games como fue el de Argentina y el de Colombia. ¿En qué momento dices, oye, esto es algo más que un hobby? Yo creo que empezó a ser más que un hobby desde el momento en que me empezó a dar cierto ingreso o posibilidades de viajar al exterior, en el que te das cuenta de que con esto puedo obtener bastantes cosas. O sea, esto ya no es básicamente algo que hago por diversión, se ha convertido no en un trabajo, pero sino en una especie de responsabilidad que tengo que cumplir para mí mismo, ya sea para obtener algo. ¿Meta personal también? Es como una meta, exactamente. Una meta que uno se propone, cosas que lograr, y me di cuenta que con League of Legends puedo cumplir eso. Ok, y con la salida, bueno, de tu reciente equipo, mucha gente tal vez dice, ¿qué va a pasar? ¿Esto apenas comienza para su carrera? Bueno, básicamente creo que los eSports en LAN todavía son muy tempranos y ese problema que tuve con mi equipo y mi salida es nada más una parte de un comienzo. Todavía falta mucho en los eSports latinoamericanos. Creo que Rayo está tomando esto muy en serio y cada año hemos visto cierta mejora. El año pasado nada más que hubo una parada y fue una clasificación bastante sencilla. Ese año hubo cuatro paradas competitivas y supongo que el próximo año habrá muchas cosas. Entonces, todas las personas que escuchen esto sepan que ahorita esto es apenas un comienzo de lo que son los eSports en Latinoamérica. ¿Con qué barreras te topaste para llegar a donde estás? Ya sea familia, sociedad, novia, amigos, etc. Pues barreras como tal, creo que más que nada la barrera de vivir en Venezuela y tener dificultades para a veces practicar o tener tiempo libre por el hecho de que se me va mucho el internet a veces, se me ha ido la luz. Aunque son cosas que he ido solucionando poco a poco. En general barreras, mi familia, mi mamá ha estado siempre 100% de acuerdo con todo lo que yo haga con League of Legends y quiero, por ejemplo, dedicar un poco más a esto. Aunque yo por elección propia no lo he hecho. Y socialmente la gente más bien me ha dicho que le parece muy excelente el hecho de que juegue League of Legends de una forma competitiva. Y creo que no han habido personas que de verdad me hayan juzgado nada de esto ni me hayan puesto alguna barrera. Más que nada creo que la única barrera que tengo actualmente quizás sea un poco personal, sea el hecho de que a veces estoy un poco relajado con las cosas. Pero es algo que he querido empezar a trabajar este próximo año que viene. La siguiente pregunta es ¿Cuánto tiempo le queda a League of Legends en la escena competitiva? Pero prácticamente ya lo dijo antes. Bueno, yo próximamente pienso que le queda muchísimos años. Creo que, por ejemplo, con Terrestrial 1.6 tuvo una escena que duró años. No me acuerdo exactamente, creo que fueron unos 8 o 10 años hasta que ya hicieron CSGO y la gente se emigró. Pero creo que a League of Legends le quedan muchísimos, muchísimos años todavía. No te podría decir la cantidad exacta, pero creo que podrían ser unos 5 o 10 años aproximadamente. Sí, porque WoW ya lleva 10 años, el aniversario de 10 años es este año. Entonces, y si Riot le pone más ganas todos los años, puede que siga hasta que Riot quiera, hasta que la gente deje de apoyar. Exactamente, y una cosa muy importante es que, por ejemplo, otros esports como StarCraft o Counter-Strike, a pesar de que las empresas como Valve o Blizzard no les preste tanta atención a los usuarios y eso, o en los eventos, Riot es una empresa que le da muchísima atención a todos sus jugadores, en especial a los pro-players, no se imaginan todo el buen trato que les dan. Y entonces, como que eso te motiva mucho más a sentirte apegado a este juego. Creo que sí, de verdad, va a durar muchísimo. ¿Algún mensaje para la comunidad latinoamericana? Bueno, un mensaje para ellos es que, si en algún caso ven a League of Legends para divertirse, recuerden que esa es la lógica y eviten amargarse por las partidas que jueguen y eso. Si quieren ser competitivos, pues persigan ese sueño, no hay ningún problema con eso. Pero eso sí, eviten comprometer algunas cosas de su vida, su salud, en todo caso los estudios para dedicarse a eso en caso de que no tengan otras opciones. Básicamente también que, si quieren obtener algo, pues luchen por eso. Esa tiene que ser. La definitiva de parte de Rumble podría ser la pelea que gana el partido. Tesla se va a cargar, Acelerator 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 se va a cargar, todavía hay 20 segundos en los demás. 13 segundos para Jarvan, cae la primera torre del Nexo, no lo puedo creer, Skyshot, el comeback más épico de Copa Latinoamérica. Lo presenciamos en Bogotá, Colombia, en la parada competitiva, en la última del año. Te pido, cantalos, Skyshot, cantalos. ¡GIG! Para Tesla, hacen un excelente trabajo empatando la serie uno a uno. Mira 4Zero, un jugador escribió en el foro y me pidió encarecidamente que te preguntaran, ¿qué piensas de Pollito? ¿De Pollito? Sí. ¿Quién es Pollito? No sé. Pues, no sé qué opinar de Pollito, pero vamos a decir que tiene un nombre bonito. Ok, Pollito, un nombre bonito. Muy adorable. La imagen de Invoker es un poro. Ah, bueno. Kawaii. Muy kawaii. ¿Qué pasa si un Yasu support te roba más de 100 de farm y él tiene 130 y vos 68? Pues, creo que no hay mucho que hacer si te roban el farm. En ese caso, lo que tendrías que hacer es tratar de lascitear primero que él, aunque es difícil porque él va a ser crítico al siempre. Entonces, posiblemente terminesse llevando él. En todo caso, creo que la mejor opción sería, si no puedes hacer nada, irte a otra lane o sencillamente, que sería un poco troll, hacerse un ítem de soporte y agarrar el oro con eso. Y si nada de eso sirve, un Alt-F4. No, mentira. No hagan eso, después fallo los... ¿Qué piensas de Vayne para esa temporada 5? No, 5. Pues, la verdad no sabría decirte mucho que... Pero creo que en el parche actual Vayne no es un buen pick porque ahorita las adecuaciones que tienen más fuerza son como por ejemplo Corki, Lucian y Grades. Entonces, son personajes que tienen lane-in-face fuertes y Vayne básicamente ahorita tiene una lane-in-face bastante débil en los primeros niveles. Además, con el hecho de que ahora los junglers hacen muchísimo más los de daño, entonces es más difícil sobrevivir cuando te ganquen y eso. Aunque en vista de que la presencia de Mirdly se ha reducido un poco, quizás tenga cierta ventaja. Además de que soportes como Vayne o... Digo, perdón, como Yana o Nami tienen más presencia ahorita y te pueden como que mantener vivo hasta que llegue cierto punto de la partida que Vayne empiece a brillar, que es a partir de minuto 20, 25. Pero en general no quiero que sea un top pick porque es un poco inseguro en línea. Es únicamente un champion para single target, entonces no aportas nada al equipo más que daño a un tanque, a lo que tengas enfrente. No tienes una OE, no tienes un dash que sea constante como el de Lucian o Grades. Pero creo que sería un pick decente o situacional más que un pick prioritario. ¿Por qué el cambio de líneas no es tan usado en los equipos latinos? Este, por la experiencia que yo tengo es porque no saben precisamente qué hacer en un cambio de líneas o cómo funciona un cambio de líneas. Un cambio de líneas se hace por diversas razones y creo que los equipos de LAN en general no conocen eso. Primero que nada es la botlane que uno tenga. Si tú tienes una botlane como te explico, como un Lucian con Janna contra una Bane con Nami, la mayoría de las personas o equipos de LAN prefieren pelear esa lane. Entonces lo que ellos no saben es que en ese momento tú puedes hacer un lane swag y mandar a la Bane a top. Porque no vas a poder detenerla en su fase más débil, que es en el early game. Entonces va a poder llegar al level 6. Y eso es también el hecho de que cuando se elige un top laner muy débil en early como Ryze. Este, se podría hacer lane swag también para arreglarle la lane. Evitar que escale y llegue a su momento. Pero en general los equipos de Latinoamérica no saben tampoco cómo contestear eso. Como te hacen un lane, te dicen, ay, ¿qué hago? Tengo que frestear la lane, tengo que pusear, tengo que matar al de top. Tenemos que gankearlo entre 4 arriba. Entonces ese tipo de cosas algunos equipos no las practican mucho. Aunque es algo que se ve más que nada en NA. Pero en LAN no es muy común que se vea eso. ¿Es recomendable llevar ítems similares como Bailarín y Static? Eh, no es recomendable porque, en mi opinión pues, porque es como que uno solamente tiene 6 ítems con una de carry. Entonces vamos a poner que tu primer ítem sea una Infinity Edge. Tu segundo ítem sea una Static Chief. Tu tercer ítem sea un Last Whisper. Y tu cuarto ítem sea una BT y tengas las botas. Ya serían 5 ítems. Y uno, el sexto ítem, entonces es un Static Chief, un Phantom Dancer. O, el contrario, el que ya tienes pues. Este, primero que nada, te quedarías sin un objeto defensivo, lo cual es bastante peligroso. Este, y yo considero que es un poco overkill hacerse dos ítems tan similares. A menos que sepas que esa partida está súper ganada y estás muy muy fed. Y que tienes un posicionamiento muy bueno para evitar que te vayan a agarrar. Pero, en general, creo que nada más eso serviría si estás jugando un Champion como Vayne y eso. Es como el problema que mucha gente también tiene de hacerse Ruined King con BT. Que tienes muchísimo Light Steel. Pero, o sea, no sirve tanto esa combinación. Ya que, básicamente, estás teniendo demasiado robo de vida que posiblemente no aproveches porque necesitas tener otros ítems para complementar ese robo de vida como son las Whisper. Entonces, hacerse Static Chief con un Phantom Dancer o hacerse Static Chief con una Trinity. No es muy buena idea a nivel de eficiencia ni de costo. ¿Cómo hago para ser como Reckless? 300 de farm en minuto 30. ¿Cuánto Reckalea? ¿No pierde minions o calcula el tiempo hasta que lleguen los minions? ¿Cómo adoptar una buena posición en Teamfight sin que te hagan bolsa antes de poder aportarlo? Sobre cómo hacer Reckless, bueno, creo que yo no puedo contestar esa pregunta porque yo no soy Reckless, así que no puedo saber cómo es él como tal. Pero, usando un poco de mi conocimiento, yo diría que si quieres mantener un FARC constante, tienes que seguir ciertos pasos. Tienes que evitar que tu línea se escuchea hacia la torre, para que de forma que, en todo caso, la torreta no te haga que tu Last Hick sea más complicado, menos si estás bajo presión en torre. El otro paso es, obviamente, evitar fallar los Last Hicks, tratar de Last Hitear lo más preciso que uno pueda. ¿Cómo hacen ellos para que, oye, nunca pierden minions contra la torre o qué? Ellos cada vez que van a Reckalea, una táctica muy común es pushar la lane entera hasta que llegue a la torre de ellos, de forma que tu push, si el equipo contrario quiere responder a eso, al momento que tú llegues a lane, ellos apenas están regresando la wayna hacia tu torre. Es decir, que llegarías justo en el momento y la torre no se comería a tus minions. Y, en todo caso, también, podrías realizar una táctica que es como controlar las oleadas, que es matar a los tres casters y dejando nada más a los minions que son cuerpo a cuerpo, para que tu oleada se empiece a acumular ahí. Entonces, cuando el oponente llegue, los minions van a estar a tu favor. Vas a tener como unos cinco o cuatro minions más que el oponente. Entonces, vas a poder Reckalea tranquilamente, sabiendo que los minions que vienen de la oleada enemiga no van a llegar a tu torre y van a morir también. 282 de farm en minuto 33, ¿está bien? 282 de farm a minuto 33, creo que está bastante bien, pero todo depende de las partidas. Hay veces que, creo que el estándar de farm a minuto 10 deberían ser unos 70, 100 clics. A minuto 20 también puedes tener el doble de eso y a minuto 30 podrías tener que 150 de farm. Es que todo depende de cómo avance la partida. Hay partidas que los jugadores, incluso profesionales, llegan a tener 120 de farm a minuto 18, 20, pero es porque han estado haciendo rotaciones y cosas por el estilo. Todo depende de cómo avance una partida. Si la partida está muy pasiva, sí deberías tener una cantidad de farm bastante alta. Y la partida está muy agresiva, puede que ese número se vea un poco disminuido. ¿El support es niñera de Lady Carry o se trabaja en equipo? El support es, vamos a decirlo, que en Irligame sí es un poco como lo que apoya a Lady Carry que puede sobrevivir la fase de línea sin morir y lograr a farmear. Pero en general se convierte ya como en la niñera del que no necesita a partir de cierto punto cuando se empiezan a agrupar los jugadores. Porque el soporte básicamente, su función va a ser mantener a tu equipo vivo, mantener a cierto miembro alejado del peligro o sencillamente en algunos soportes. tratar de iniciar una pelea para que las personas del equipo contrario no lleguen a tus aliados. Creo que básicamente el soporte trabaja con todo el equipo. ¿Crees que nerfeen al negro? ¿Y cuál sería el mejor soporte? En nerfear a Lucien, posiblemente, quizás sí en algún momento porque sigue siendo un ping bastante solicitado por los jugadores en ranked. Creo que en todo caso la nerfearían es la pasiva, no creo que la nerfeen a otro tipo de cosas, pero creo que ya esté un poco más controlado de lo que era antes. Y creo que el mejor soporte así para jugar, creo que dependerá de la composición de tu equipo y la composición del equipo contrario. En este caso, aunque hay unos soportes que son más populares actualmente como son Yana, Thresh y Nami, que son como un poco más genéricos en cuanto a la función que se requiere, pero mejor soporte en sí no hay uno en general. ¿Cuál es la velocidad de ataque recomendada? ¿Basta con solo un objeto de attack speed? Eso depende del campeón. Hay campeones que matemáticamente por una fórmula que ya en la verdad no la tengo ahorita en la mente, cada campeón tiene un attack speed diferente y reacciona diferente a los ítems de attack speed que tenga. Por ejemplo, un Corki con un Phantom Dancer no tiene el mismo attack speed que una Bain con un Phantom Dancer, ya que todo eso se calcula en base a la attack speed base del campeón. En este caso, hay héroes que con un ítem de attack speed ya están suficientes, están más que listos, como por ejemplo, Grades, Corki con su Trinity, Varus, sea soy un Static Chi o una Ruinet King. Es dependiendo del champion. Hay champions como Twitch o Bain que tienen muy buena attack speed base, entonces los objetos de attack speed te dan muchísimo más que a cualquier otro champion. Entonces te haces ítems como una Ruinet King con una Static Sheet o una Ghostblade que también da attack speed con el activo. Entonces, sí, en la mayoría de los AD carries nada más es requerido un ítem de velocidad de ataque, aunque es cuestión de gustos y del carry que estás jugando. ¿Qué AD carry piensas que en esta season rinda muy bien o sería instabanet en el Rankings? Pues yo creo que ahorita no hay ninguna DC que sea que lo vancourt o que sea baneable en Rankings, ya que creo que hay picks en otros roles que son más prioritarios, pero los que están más fuertes, por lo menos en mi opinión actualmente, son Lucian, Corki, Grades, porque son bastante... Los tres tienen escape, los tres tienen buena fase de líneas porque tienen buenos base damage en los spells, son como minicasters. Entonces se prefieren jugar con esos que otros AD carries de auto-ataques. En tier 2 podríamos decir que está muy por muy por detrás Twitch, Genzy y ¿qué más? Creo que Kalista, Tristana. ¿Cómo recuperarse de una fase de líneas cuando el AD carry enemigo te lleva demasiada ventaja? Pues eso es dependiendo de cómo vaya uno. Si vas muy mal y estás atrás en far, primero tienes que tratar de buscar una forma de contribuir. Si todo tu equipo está atrás, posiblemente no tengas muchas opciones que hacer, pero si tu equipo está adelante, te podrías como dedicar a farmear de forma segura, tratando de decirle a tu soporte que te dé visión, porque si ya estás atrás, lo menos que uno va a querer es que lo gankeen. Entonces pides a tu soporte o que tu cuenta guardeas y te pones a farmear. Tratas de frisear la lane para evitar empujar porque vas a estar como... Ya estás atrás, entonces no puedes entrar en una zona de peligro. Tratar de agruparse, esperar a que haya un error de la de carry enemigo, porque usualmente cuando las personas tienen mucha ventaja, tienden a ponerse un poco yolo. Y más que nada en solo que ocurre eso. Entonces si estás atrás, pero te juntas con tu equipo, puedes tratar de retomar la ventaja por ahí, haciendo ADC. Bueno, básicamente eso y tratar de contestar los objetivos, torres, aprovecharse del hecho de que la de carry enemigo está muy fe, me lleva mucho y se fue medio a puchar, entonces yo voy a puchar a botón. Brinde, static con Varus. Sí, efectivamente sí. Pero si estás en static, tendría que ser aproximadamente como un segundo o tercer ítem, después de una Infinity Edge. ¿Qué consejos para hacer carry con Lulu? Depende en qué rol lo quieras jugar. Si lo quieres jugar de carry, carry, tienes que jugarlo en medio o en top. En bot lane no es muy bueno que digamos, ya que tiene un buen rango decente, pero no tiene nada como una escala de AD, entonces llega un punto de la partida en que te quedas atrás, porque nada más escalas con autoataques y ya, entonces la otra vez se tiene autoataques y spell, entonces queda un poco más rezagado. Pero en general si quieres carryar en otros roles, como en medio o top con Lulu, te haces AP y tratas de aportar a tu equipo lo más que puedas, ya que el daño de Lulu no es tan alto, pero lo importante ya es la utilidad y eso. ¿Runas para AD carry? ¿Forma más efectiva para farmear? ¿Y qué ítems se arman variando de partidas? Bueno, las runas en general son tres grandes de Attack Speed, las amarillas se las puedes poner tanto de vida como de armor, según tu gusto, que sean planas, no que sean per level. Las azules te las pones de resistencia mágica, o te puedes poner también tres o cuatro azules de Attack Speed, y no sé si ya lo comenté, las rojas todas de daño de ataque. ¿Cuál era la otra pregunta? Ok, sí. ¿Forma más efectiva de farmeo? La forma más efectiva de farmeo, por lo menos la que yo uso, es cuando vaya a morir un minion, presionas la tecla A, y la dejas presionada al minion que quieras matar, porque de esta forma vas a necesitar el minion, y no vas a tener el chance de me expliquear un champion, o me expliquear el piso, y ese tipo de cosas. Ok, y la otra es, ¿Qué ítems se arman variando las partidas? Variando las partidas depende también de la ADC, hay ADC's que tienen stars diferentes, como, por ejemplo, Lord Parking, trinity, Payne empieza con Ruinet King, pero en general los ítems de ADC no harían casi por partida, más que el hecho de tomar la decisión de, o me voy a hacer Ruinet King, o me voy a hacer una Lord Teaster, eso dependerá de, por gusto, si quieres hacer daño a los tanques, si quieres burcear gente y torres, o eso, este tipo de cosas, en general no hay mucha varianza en eso, exceptuando, también que si, o me hago una Static Chip, o me hago una Ghostblade, eso más que nada por gustos. 4Zero, para usted, ¿cuál sería el Dream Team de Latinoamérica? Yo creo que sería, medio, pondría, hacia ella, de jungler, creo que pondría, a Teak, o, si, a Teak, de soporte, creo que colocaría a Cracky, de top laner, diría que colocaría, estoy entre Porky, y Exor, y también entre, un poquito entre Giral, no te sabría decir en top, y de Karrie, creo que estaría entre, entre Nersul, y XpnD, y usted no, no, es malo incluirse lo mismo, en la lista, ay, no hay que ser tan modesto, pero bueno, digamos que estaría, entre ustedes también, supongo, yo me considero, que estoy en par, como a la talla de ellos, no soy mejor, pero creo que tampoco, estoy muy lejos de ellos, me falta todavía, mucho por mejorar, bueno gente, esto ha sido todo, por hoy, y nos despedimos, hasta la próxima, semana, muchas gracias, por escuchar la entrevista, recuerden, seguir a Jetstream, y a mi persona, si lo desea, muchas gracias, por darme la oportunidad, de esta entrevista, y un saludo, a todas las personas, claro, abajo encontrarán los enlaces, de tanto como 4-0, como los míos, hasta luego, hasta luego, el castigo, de parte de la fuerza de Tesla, se viene el doble, ahí está el reloj de Sonya, pero para qué, para alargarlo, inevitable, porque va a caer, ante las garras de esa sindra, y la torre del nexo, queda completamente expuesta, cae la primera, va a caer la segunda, en cualquier momento, y Tetrick Attack, llega, pero intentando hacerlo imposible, intentando sacar, un conejo de la galera, que no lo va a encontrar, porque ya no hay nada, para hacer, Tesla va a salvar, su primer punto, y te pido, cantalo Fahrenheit, cantalo, GG, GG.